¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y esos temas por qué? ¿O de dónde nació eso de narrar los diferentes temas que el viento te trae? ¡Oh! Porque hay realmente muchas historias muy interesantes que seguramente les van a encantar. ¿Como cuál, por ejemplo? ¿Qué tendrías preparado para, para, cómo se llama, para el próximo martes? En el próximo martes va a ser una historia sobre la Ouija. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, va a ser temas interesantes que el viento te trae y que vas a, vamos a tener la oportunidad de escucharlo todos los martes a las 10 de la noche. Así es. ¿Qué más, qué más? ¡Platícanos! ¿Qué más vas a ver? Bueno, pues, son historias que pueden ser actuales o pueden remontar de muchos años de la colonia, tal vez, esto de leyendas mayas, tal vez, esto de cosas que pasaron cerca, en los 90, en los 2000, que tienen todas este hilo con todo de que son sucesos ya sea sobrenaturales o, digamos, con cierto halo de misterio. La dama del viento, martes a las 10 de la noche, todos los martes por tu espacio. Gracias. ¿Algo más que desea a tu público? Pues, nada, que, es que, está la invitación abierta, pueden vernos y si tienen algún relato también pueden compartirlo con nosotros. Señores, la dama del viento, todos los martes a las 10 p.m. Hasta la próxima. No me digas, no me digas, no me digas, no me digas, café con sabor amargo.